Debido a que fueron excluidas por la ANAEA, enfermeras auxiliares de los diferentes centros hospitalarios del país anuncian que van a realizar algunas acciones porque también tienen derecho a gozar del reajuste salarial, el cual ellas no lo perciben porque las dejaron fuera los directivos de la ANAEA. Represento a un grupo de auxiliares de enfermería que somos empleadas del Ministerio de Salud Pública, pero que no pertenecemos a la ANEA. Este comunicado que les vamos a leer al respecto es porque fuimos excluidas de una negociación que hicieron por un bono salarial que les van a dar a las auxiliares de enfermería asociadas a la ANEA, en cual todas nosotras las que estamos aquí no pertenecemos. Pertenecemos por muchos años, pero en la actualidad ya no lo hacemos, por muchos inconvenientes que hubieron. Entonces quiero leerles el comunicado. Nosotras las enfermeras auxiliares y enfermeros auxiliares de los diferentes centros, como ser Hospital Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez, Atlántida, el Hospital de Puerto Cortés, los centros de salud como ser el Miguel Paparagona, la Metropolitana número 20, el Departamental de Atlántida, a las autoridades de la Secretaría de Salud y del Trabajo y al Gobierno de la República le comunicamos lo siguiente. Que ante los últimos acontecimientos referentes al bono de 13.000 lempiras y a los beneficios otorgados a las afiliadas de la Asociación Auxiliares de Enfermería, ANEA, del cual fuimos excluidas por no pertenecer a dicha asociación, siendo discriminadas, marginadas, violentando nuestros derechos como enfermeras auxiliares y empleados de la Secretaría de Salud, con nombramiento de forma permanente, o sea que nosotras tenemos una permanencia con el Gobierno. De no tener una respuesta, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, si no tenemos una respuesta a este comunicado, nosotros nos vamos a reunir en la ciudad de Tegucigalpa las 3.000 y más enfermeras que fuimos excluidas de estos beneficios, porque somos empleados de la Secretaría de Salud Pública. Que no pertenezcamos a la ANEA es otra cosa. Para Noticias Ailes informó Eddie Andino.